FM 89.1 Radio Universidad Y estamos, como les mencionábamos al comienzo del programa, en esta semana donde hay muchas actividades para trabajar, ¿no? La eliminación de la violencia contra la mujer, porque bueno, ¿no? Se viene el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y del 22 al 25 de noviembre, es decir, desde hoy hasta el viernes aquí en la universidad hay muchas actividades y el viernes, durante este espacio de común acuerdo también la radio se va a sumar a la cantidad de actividades que se están haciendo, ¿no? Como también les mencionamos la capacitación que estamos haciendo a todos los que aquí trabajamos con respecto a la ley Micaela, porque bueno, hay todavía, ¿no? Si bien hubo muchos avances en muchas cuestiones, hay que seguir trabajando para concientizar y poder quebrar de a poco ciertas prácticas culturales que a veces, sin querer o a veces, ¿no? Más conscientemente, seguimos reproduciendo. Así que para hablar de este tema estamos en contacto con la licenciada Nadia Marrapodi que es licenciada en Trabajo Social de la Dirección de Bienestar Estudiantil. ¿Qué tal? Nadia, aquí te saludamos desde Común Acuerdo. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Y bueno, siguiendo con mucho interés, esto que comienza, ¿no? En el día de hoy, hoy con una muestra que va a culminar el próximo viernes donde también la radio va a tener, ¿no? Su participación. Así es, es un evento en el que participan diferentes sectores de la universidad. Bueno, desde lo que es la Secretaría de Extensión Universitaria estamos en la Dirección de Socioculturales, la Dirección de Bienestar Estudiantil, el Centro de Estudiantes, el Gremio Docente y el Gremio No Docente y bueno, la participación también de la radio, de la radio de la universidad. Bien. Lo que hicimos fue pensar una agenda en común, la construcción de una agenda en común donde podamos trabajar en conjunto todos los espacios de la universidad y bueno, así cada uno con su propuesta poder potenciar la temática, ¿no? Cada uno con los aportes. Y esto está abierto obviamente a la comunidad, ¿no es así, Nadia? Sí, va a estar abierto a toda la comunidad, comprende varias actividades, ¿sí? Que se van a estar desarrollando tanto en, bueno, en la calle principal como en otros espacios de la universidad, el Auditorio René Nicoletti, la Biblioteca de la Uni y bueno, otros espacios también. Y tiene, bueno, como objetivo principal, como decían ustedes, además de promover estas acciones en conjunto, sensibilizar y concientizar a toda la comunidad universitaria y la comunidad en general. Sí, porque realmente hay que seguir trabajando mucho, ¿no? A mí me pasó, no sé, la semana pasada que venía sorprendida porque un día que no prendés la televisión o que no mirás los medios, te encontrás, ¿no?, con algún otro femicidio, ¿no? Que es, obviamente, el extremo de violencia que uno puede encontrar porque simplemente, ¿no?, sos mujer o perteneces a alguna disidencia. Pero digo, ¿cómo hay que trabajar todavía tanto para, bueno, poder terminar con algunas cuestiones, ¿no?, que se siguen reproduciendo en los medios, a veces en los comportamientos familiares, y que a veces los tenemos arraigados y otras veces cuando, viste, te los muestras y dices, ah, sí, esto yo también lo digo, o esto yo también lo dije. Y en otros donde sí, realmente también hay que trabajar para combatir algo que algunos piensan que debe seguir siendo así, ¿no? Sí, tal cual, como vos decías, trabajar, bueno, siempre en conjunto, porque así es como mejor se trabaja, y, digamos, visibilizar todo para no caer en esto de pasar por encima los pequeños detalles que a veces también son los más complicados, porque al fin y al cabo la suma de todas esas actividades que nosotros no notamos y que pueden ser violencia, es la que después tienen el desenlace que, como vos decís, pasa todos los días que prendemos el noticiero. Así que nada, visibilizar es el primer paso. Creo que minimizar es lo, digamos, no minimizar es lo más importante. Y bueno, siempre sensibilizar y concientizar a todos y a todas, porque es un tema que nos abarca a toda la comunidad, a todo el país. Sí, ya dejó por eso, hace rato que por suerte dejó de ser algo del ámbito privado, ¿no? Del ámbito privado, sí, tal cual. Es un delito, o cualquiera de estas cuestiones tienen que ver con lo público, ¿no? Con lo público, sí. Y esto es importante también, ¿no? El tratamiento que sea desde los medios, todo lo que tenemos por delante. Yo estuve viendo, el sábado que estuve dando clases ahí donde estaba antes la radio, que ya está la muestra esta donde se ven vestidos, se ve ropa. ¿Qué tenías puesto? ¿Qué se llama, no? Y esto sigue. Exacto. La muestra, sí, se llama ¿Qué tenías puesto? Bueno, la muestra va a estar, bueno, ya está, ¿no? Desde el 16 al 25 de noviembre, como vos decías, se encuentra ubicada frente al gremio docente. Es una muestra fuerte, pero bueno, es la realidad, ¿no? De lo que vivimos a diario con esto de prestar atención a veces en la vestimenta que llevaba puesta la víctima y no en todo lo que hace, o sea, todo lo que generó que se llegue a esa situación. Bueno, frases, ¿viste? Como, bueno, iban solas. Con frases, sí, tal cual. Y que eso también creo que es lo que decíamos anterior, las pequeñas cosas que uno repite a veces y que es donde también hay que poner mucha atención. Bueno, hoy a las 18 vamos a tener en la calle principal una muestra de expresión corporal, hoy martes. Mañana, miércoles, por la mañana y por la tarde también en la calle principal danza, coreografías ellas, ¿sí? A cargo de diferentes estudiantes de carrera de la universidad. El jueves, por la tarde, en la calle principal va a haber una charla abierta, ¿sí? Y a las 18.30 un club de lectura, que eso sí es una modalidad virtual a través de Google Meet. Ah, mirá. Y para finalizar el día 25 de noviembre, bueno, nosotros, desde la calle principal, desde la dirección de Estado de Triantil, en conjunto también con el centro, con el gremio, vamos a estar en la calle principal desde temprano. Y después de 14 a 16 va a haber una radio en vivo, ¿sí? La radio universidad. Y va a ser claro, en el horario que tenemos nosotros el programa, de 14 a 16, van a poder escuchar también. De 14 a 16, debates, presentaciones, exacto. 17.30 en la biblioteca Leopoldo Marechal va a haber una presentación de un libro. Y a las 19 horas, en el auditorio grande, René Nicoletti, va a estar el cierre del proyecto Construyendo con Perspectiva. Así que, bueno, tenemos una agenda cargada de actividades que esperamos que se puedan sumar, que puedan participar. Y, bueno, los esperamos, las esperamos a todos, a todas. Bien, ahí estaríamos. Y, Nadia, ya por esta muestra que tenías puesto, que ya está hace unos días, ¿cómo reacciona la gente que pasa por ahí, por la muestra, los alumnos, los docentes, o la comunidad en general, al ver eso tan fuerte, ¿no? Yo pasé el otro día y se te pone la piel de gallina cuando lo ves. Sí, yo creo que es eso, que es lo que vos decís, es fuerte la reacción. Bueno, Nadia, no queríamos dejar de saludarte, pero acá estábamos comentando que de mínima para el que pase, por esa muestra, de mínima no te es indiferente. O sea, te parás y empezás a ver, ¿no? Tal cual, sí. Esta ropa que, como bien explicaba Marina, llevaban las víctimas puestas, ¿no? Sí, y te hace repensar también en esto que decíamos, que es una frase muy común, que a veces uno pregunta y no tiene nada que ver. Pero, bueno, yo creo que a través de este tipo de muestras, nos ayudan como a empezar a tomar conciencia que por ahí es el camino. O sea, todos nos equivocamos, capaz, a veces en lo que pensamos o en lo que decimos, pero está bueno reconocerlo y empezar a tener otra mirada. Sí, sí, sí. Y hay mucho en las redes, a veces se ve como mucha violencia, incluso con personas conocidas, ¿no? A veces frases como, bueno, lo enganchó con un pibe, o se embarazan por un plan. Digo, hay tantas frases. Sí, sí. Hay que de verdad, ¿no? Tantas frases, sí. De construir y decir, paremos un poco, ¿no? Si alguien supiera lo difícil que es quedarte con un pibe sola. Si alguien supiera, ¿no? Y cuánto uno transmite. Claro. Y cuánto uno transmite en el discurso. Sí, cuánto uno transmite en el discurso sin darse cuenta y encima con las redes sociales, la magnitud que toman es terrible. Sí, sí. Y uno no se da cuenta. Nadia, vamos a estar atentos y vamos a ir contando todos los días cuál va a ser la actividad del día para terminar con este cierre donde la radio también va a ser protagonista. Así que te mandamos un abrazo y estamos y quedamos. Bueno, gracias a usted. Bueno, los esperamos en todas las actividades. Hablábamos con la licenciada Nadia Marrapodi, licenciada en Trabajo Social, de la Dirección de Bienestar Estudiantil, hablando de esta jornada, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde aquí en la universidad va a haber actividades desde hoy hasta el viernes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca. El minoría nos toca también en las actividades todas las actividades donde allí, ya que en la universidad, en el medio de la familia chunkyósten, estamos, 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 estamos tenemos. ¡Gracias!